¡Suscríbete al canal! Un grupo de Whatsapp, específicamente solamente para la gente que juega Atlántica Pueden hablar de lo que quieran ahí, pero solamente para la gente de Atlántica, ¿no? Bueno, cualquier comentario como siempre, bienvenido sea Si te gusta este tipo de contenido, de paso me quieres apoyar Para que Youtube con Seguritmo nos recomiende, por favor Dale un buen like, suscríbete a la campanita con la opción toda Recuerden que todos los días, como dije, subo un video o a veces dos de este juego, ¿verdad? Bien, los invito también a ir a mi canal, lista de reproducción Se llama Atlántica Remastered, como el título de este juego van a encontrar Los videos tutoriales y los videos gameplay, ¿verdad? Bien, y seguramente van a encontrar también videos de torneos como Semanal o Titán Bueno, vamos a ver aquí le mandamos saludos Le mandamos un saludo a Nan, que está en el clan, ¿verdad? Le mandamos un saludo también a NN Un saludo a Logisan Un saludo a Tati Una querida amiga del canal Futura reina, por cierto También le mandamos un saludo a Will Un saludo a Mildred No sé si me faltó alguien más, espero que no A Amy también le mandamos un saludo Perfecto Y si alguien más por aquí mientras vamos grabando Pide un saludo, se lo vamos a mandar también Bien, si me faltó alguien me lo pueden escribir Bueno, tanto por clan o por el, como se dice Por el director, porque estamos grabando en directo, ¿no? Bueno, ¿de qué va a tratar el video el día de hoy? Porque ayer, si no me equivoco, subimos un video Como se dice Tutorial sobre temas de Merces de Legión, ¿verdad? Así que de nada Bien, vamos a intentar subir un video diario Ya sea, bueno, de todos los Merces de Legión Pero separando el video Ya trajimos, por ejemplo, de Shaolin De Diabolic y de Shadow, ¿verdad? Vamos a intentar subir uno por día, ¿verdad? Dependiendo de cual sea que suba primero Bien, primero que nada vamos acá Perdón, acá no era Acá en forma Que ustedes pueden descargarlo en español Recuerden el juego, ¿verdad? Bueno, vamos a grabar un videíto A ver, hoy toca sombra En inglés, Shadow, ¿verdad? Perfecto Bien, quiero recargar ¿Dónde podemos conseguir los meses Shadow? Antes de empezar a andar explicándolo Apretan la M Después van acá Y cliquean donde dice Central Asia O Asia Central Perfecto Me tomo un mate y seguimos explicando De paso trago un poquito de aire Porque va para YouTube Bien Ahora, los tipos Shadow O sombra en español ¿Dónde los conseguimos? Bueno, vamos para acá El pueblo Changán Bueno, el de abajo Aquí, si tú ustedes van A este 140 O 160 Bueno En el 140 150 seguramente solo pueden conseguir Como máximo cajas tipo 2 De legión de Shadow ¿Verdad? Sombra Pero en el 160 A 170 Tienen garantizado Que consiguen Además de la caja 1 y 2 La caja 3 también Donde pueden conseguir Los mercenarios de Shadow Más difíciles de conseguir Los Sombra, ¿verdad? Ahí matando nomás Caen las cajas Y con suerte consigues Los mercenarios más difíciles ¿Verdad? Bien Bueno, volvemos a los Shadow Vamos a empezar Por aquí Go-Cheng-Nam Bueno ¿Qué tipo es? Es tipo hacha Axe significa hacha ¿Verdad? Bien ¿Qué significa eso? Que es tipo melee Están los largas distancias Que abreviados LD Y los tipo mágico O Magic en inglés Perfecto Ahora ¿Qué tipo de cristal Nos pide Para elevarlos? Bueno Nos pide el más básico Ashing Crystal Por las dudas Yo lo muestro Porque no me cuesta nada Ponemos ya Ashing Crystal Vamos para acá Y como ustedes pueden ver Es el más básico de todo Ahora ¿Cuál es la cuestión De todo esto? Comparado con los mercenarios Normales Porque estos son de legión Comparado con los mercenarios Normales Pide más cantidad De cristales y de joyas Esto aplica para todos Los mercenarios De legión Pero ¿Cuál es el beneficio de esto? Si tú lo elevas por primera vez O lo vas elevando con el tiempo Que existe acá lo demás Que te pide tantos cristales O joyas Cada vez que lo vayas elevando O aprende habilidades nuevas O porque tiene un límite de habilidades ¿No? O simplemente sube las habilidades El nivel de las habilidades ¿Qué quiere decir esto? Que no precisas comprar los libros O ir a farmearlos en algún lado Cada vez que eleves Suben las habilidades también De paso Amiga que también estás elevando Su categoría ¿Verdad? Perfecto Bien Vamos a leer las habilidades Y después les digo Si lo recomiendo o no Bueno Es tipo hacha Recuerden A ver Drankar Iron Strike Ok Por lo que veo Solo se lo tira A un solo objetivo Hasta ahí todo bien A ver No entendí mucho Lo que quiere decir Lo que quiere decir ahí Bueno Vamos a leer Lo otro Porque la primera traducción No la entendí muy bien Dice que los ataques físicos Tienen chance De Stuniar Y reducir El poder de acción Y esto solamente Se lo podemos hacer A un solo objetivo ¿Verdad? Bien Está bastante buena la habilidad El problema Que yo veo aquí Que solo se lo tira A un solo objetivo Y no me agrada mucho eso Veamos el otro Vagrant O Vagrant Is Lur O algo así O Is Lar Bueno ¿Qué es lo que dice? A ver Atrapa al enemigo Con la guardia Baja Algo así O con Sin guardia Algo así Y Como que lo rutea Como que lo deja Inmóvil En su sitio O algo así Dice que cada vez que pasa el turno Van a ir recibiendo daño Ok Y esto se lo puede tirar A dos objetivos Como ven la imagen En forma vertical ¿Verdad? No horizontal Vertical Quiero recalcar eso También dice que reduce Su poder de acción Y Lo inmoviliza Ok Lo puede tirar A los dos objetivos Por lo que veo Tu vida Va a recuperarse Por cada turno O algo así Lo que quiere decir Más o menos Está más o menos Esta habilidad Yo lo veo más útil Este personaje Para PvP Que para PvE De hecho para PvE Lo veo muy muy inútil Si me estás preguntando Si te recomiendo Este personaje No La verdad que es una porquería El personaje Vamos a decirlo así Vamos a ser sinceros Y honestos Es bastante malo En medio que el personaje No lo utilicen Bueno Felicidades para Laria Por el Loot Instrument Es una buena arma Bueno sigamos Vegard Su Bueno ¿Qué es Vegard Su? Es tipo látigo Whip significa látigo Bien ¿Qué nos pide? Fenix Soul Crystal Por las dudas lo muestro Porque no me cuesta nada Fenix Soul Crystal Perfecto Es este de acá Es bastante fácil elevarlo Yo creo que el primer día Incluso lo vas a poder elevar Bien Veamos Whips ¿Qué significa? Que es tipo Larga distancia ¿Verdad? Bien Ahora vamos a ver Sus habilidades A ver Drankar Iron Strike Ok Solo se lo tira A un objetivo Perfecto Bueno a ver Dice que coloca al enemigo Como que no pueden contraatacar Algo así Bien Más o menos Algo así quiere decir Solo se lo tira A un objetivo Mmm Dice que el ataque físico Tienen Eh Tienen chance Como que Destunearlo Y reducir los poderes de acción Ok Es una habilidad Más o menos Normal Por cierto La tienen todos los mercen ¿No? Para no repetir esa explicación Ok Está bien Está bien Bueno El ataque físico Tiene chance de destunear Y reducir el poder de acción Bueno A partir de De ahora Los mercen Los demás que hoy vamos a explicar Esta habilidad no la vamos a explicar ¿Por qué? Porque todos los mercenarios la tienen ¿Verdad? Bueno Vamos a la otra Eh Carnic Canning O algo así Bueno A ver Dice que la bomba Eh Va a explotar después de ciertos turnos Provocando un daño masivo Y esto se tira en forma vertical O sea que se la podemos tirar hasta tres objetivos En forma vertical ¿Ok? Hasta ahí todo bien Eh No sé No te especifica cuántos turnos acá Pero calculo que entre dos o tres No te dice cuántos turnos Bueno Multitude of Blessing A ver Una intensa meditación De fuerza De los mercenarios de Rango Algo así Mmm Bueno A ver En cada turno Los mercenarios de tipo larga distancia Aliados Ganan Eh Dexterity O sea que van a pegar más Y evasión Bueno Esta la verdad que si me gustó Si tu tienes muchos mercenarios de larga distancia Me parece una buena habilidad Esta Yo no creo que nunca vayas a poder activarla La verdad Eh Si lo recomiendo El Bergar Su No lo recomiendo Si ¿Para qué es útil? Para PVP No para PVE Bien No lo recomiendo Recuerden Bien Eh Veamos Pasemos para el otro ¿Cómo se llama? Eh Kim Chung Sam 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 Vamos a ver ¿Qué nos pide? Giant Soul Crystal Ok Vamos a mostrarlo por las dudas Voy a hacer esto en cada mercy por las dudas ¿No? Giant Soul Crystal También pide joyas a veces Bueno Es este de acá Fácil de elevarlo No creo que tenga complicaciones Perfecto Ahora Yo lo conozco al personaje ¿Lo recomiendo? Si Lo recomiendo ¿Para qué? Solo PVP PVE no No sirve para PVP Bien ¿Qué tipo es? Tipo espada ¿Verdad? Perfecto Utiliza espada y escudo Por las dudas se los digo Bien Para PVP es muy bueno Y lo recomiendo Bien Eh Si PVP Para PVP no Bien Eh ¿Qué más? Es uno de los mejores personajes de legión que hay para PVP aquí Así que lo recomiendo Es muy bueno Bien Incluso En niveles altos Mucha gente lo utiliza Así que Intenta subirlo Que no te vas a arrepentir Bien Ahora Vamos a leer las dos habilidades Eh Dispersing Shadow Eh Sombra O dispersar sombra Algo así O sombra dispersada Bien ¿Qué es lo que hace? Primero que nada Como podemos ver la imagen Aplica para toda la formación enemiga Pensando por ahí Bueno Bueno A ver qué es lo que hace Mmm Dice que conmoca Como una especie de sombras Que cortan a los enemigos Del equipo contrario Perfecto Como dijimos Es un poder Aoe Y ataca todos los objetivos O sea que hasta los nueve objetivos ¿Verdad? Bien El damage adicional Es aplicado Cuando O con Eh Carnic tuning Ok Alguno se llama Carnic tuning No A ver No Bueno A ver Déjenme ver esto Como el efecto De Carnic tuning En ellos Ok A ver Bueno No sé No entendí muy bien Cuál es el Carnic tuning Pero la cuestión Hasta donde yo entendí Que es un daño Aoe Y ataca todos los objetivos Y pega bastante La verdad En PvP Eh Hasta que no tengan Equipos muy altos Va a pegar bastante La habilidad Así que lo van a notar Seguramente Cuando empiecen a utilizar Avisal Seguramente O incluso Tuvila Tal vez no pegue mucho Pero anteriores equipamientos Si va a pegar bastante En PvP Es una buena habilidad La verdad Incluso esa habilidad La puedes utilizar en PvE Pero no te la recomiendo Mucho para PvP Este mercenario Hay muchos mejores para mi Simplemente sube con Concentration igual Pero no lo utilices Para PvP Solo PvE Perdón Para PvE Utilízalo solo para PvP Ahora vamos con la otra habilidad Vegard Witz Si no me equivoco Esta habilidad Es como una especie De buffer Para ti mismo O para algún mercenario De tu formación Que solo la veo útil En PvP por cierto Vamos a leer Que es lo que hace A ver Dice que Solo es para objetivos aliados Y recupera Vida Y Recupera Como puntos mágicos O algo así Dice ahí Significativamente Y Todos los efectos mágicos De los aliados Son removidos Bueno Como les dije Es un debuffer Sirve para tirarlo A algún aliado Que no sé Por ejemplo Le hayan tirado Un root Por ejemplo O un congelamiento Y de paso Lo estamos curando También Para PvP Es una de las habilidades Que utiliza más Por eso yo lo recomiendo Tanto Tanquea muchísimo Lo podes poner adelante Y encima De bufea Y encima cura Es bastante completo Y muy fácil de subir O sea Te va a servir un montón Para PvP Sobre todo Los que recién Están empezando Este juego Seguramente Todos Lo van a subir Para PvP Para intentar ganar Un semanal Un titán O simplemente Liga O bueno Coliseo no lo sé Yo no jugué Mucho Coliseo En mi vida Pero si Ligas Y la verdad Que en Coliseo No creo que sea Tan inútil En Coliseo Porque por lo menos Como se dice Tanquea ¿Verdad? Bien Pero yo lo recomiendo Más para Liga Igual Seguramente Este sube los CUC Recruta los CUC Y no te vas a arrepentir Bien Vamos a la Xiao Xiang Bien Uno de los mejores Merces que hay En sombra O Xiao Como le quieran decir En inglés Bien Bueno Bueno Es tipo Gang Que significa Pistola O rifle ¿Verdad? Seguramente es rifle Bien Ahora Como se dice ¿Qué tipo es? Es tipo Larga distancia ¿Verdad? ¿Qué nos pide? Nos pide Redemption Soul Crystal Vamos a verlo Por las dudas Redemption Soul Crystal Lo muestro Por las dudas Ustedes verán Que es este azul Es difícil de subir No Incluso subiendo El cristal La habilidad Para poder ayudar Los de tu clan Y tener la habilidad Subida Podés ir creando esto Y de paso Elevarla ¿Verdad? Perdón Vamos acá ¿Dónde están? Bien Estamos acá Bien Bueno Este mercenario Lo recomiendo Es muy bueno Para PVE Si bien yo creo Que la Baixian Que la que yo estuve Utilizando acá Me parece mejor Para PVE Esta me parece Bastante buena Igual Y para PVE Y para PVE También me parece buena Pero sigo pensando Que la Baixian Para mi es mejor Que este mercenario Eso depende De cada uno Que es lo que piense ¿Verdad? Simplemente yo doy Mi punto de vista Ahora Recuerden que es larga distancia Vamos a hablar De las habilidades Vamos a Lotus Mantra ¿Qué es lo que hace? A ver Una poderosa Imitación Es usada Para Para los mercenarios De tipo Rifle ¿Verdad? Ok Dice que en cada turno Van a Van a recuperar Vida E incrementa El multi-hit rate A todos los goons Supongo que quiero decir A solo rifle ¿No? Si tienes varios mercenarios Tipo rifle Tal vez te sirve Por ejemplo Si tu eres rifle Tienes una sheriff Y no sé Te querías colocar esta Entonces los tres Van a sacar El El beneficio De esta habilidad ¿Verdad? Bien Sigamos Legendary Dragon Strike Ok A ver Como que no pueden Resionar los enemigos Dice ahí Bueno Bueno Vamos a lo que hace Dice que los ataques físicos Como que Successful A ver Que lo veo en esa traducción Exitoso Ok Bien Volvemos a la habilidad Los ataques exitosos físicos Tienen chances de reducir El poder de acción Del enemigo Ok Eso está bueno para PvP Pero no para PvE Para PvE Totalmente inútil La verdad Y esta habilidad Para PvE y PvP Está bien Me sigue pareciendo mejor La Baxian Pero a cada quien Bueno Si quiere utilizarla Está bien Si no Porque es un buen mercenario Igual Así que sigamos Chincha Bien Es un mercenario Grado A Nos pide Multijuede Soul Crystal Que por las dudas Se lo voy a mostrar Que es el cristal Más caro Acá En este juego Es este de acá Como yo le digo A veces color alcoiris Porque tiene varios colores Bien Es muy buena para PvP Para PvE La vería útil Solamente en TBS Pero después No la utilizarían Otra cosa La verdad Sinceramente Contravoces Si la utilizaría Pero después Si por ejemplo Te pones a grandear Simplemente subir de nivel No la utilizaría ¿Verdad? Así que bueno Para PvP Bastante útil Bien Para PvE Repito Voces O TBS ¿Verdad? Bien Toma un mate Y seguimos A ver Perfecto Veamos Vamos a ver Que tipo es O que arma es Es tipo Mago Dice Staff Bueno Es tipo mago Ahora bien Es un mercy Que yo recomendaría A pesar de todo Lo que te dije Que es útil Si Lo recomiendo Es muy Muy caro Subirla Quiero recalcar Eso Muy caro Si la vas a subir Recuerda que Hay un reemplazo De ella Que es la oráculo La oráculo Es mucho más barata Pero es más mediocre Al lado de ella Después de todo Es un mercenario De legión Grado A Todo depende De si tu tienes Recursos para subirla Yo la recomiendo La verdad Bien Vamos a ver Las habilidades Drunken Fist Veamos que hace Bien Incrementa Las habilidades Ok Incrementa también El multi hit Los objetivos A cual nosotros Los tiremos Verdad Y el attack power O sea El poder de ataque Y el poder de acción Ok La oráculo Si no me equivoco Tenía un poder muy similar Solo que la orácula La podía tirar En forma vertical Hasta tres objetivos Si no me equivoco Creo que si Si me equivoco Bueno Me lo pueden decir acá Porque estamos en directo Y esta solamente Se lo puede tirar A un solo objetivo Ahí está la diferencia Bien Si no me equivoco Igual esta habilidad Las estadísticas Que acabamos de nombrar Son más altas Que la del oráculo Bien Y también si no me equivoco Nosotros podemos controlar El mercenario Que le tiramos Drakken Fizz Pero el oráculo Como están diciendo ahí No podemos controlar Los mercenarios Muchísimas gracias Mildred Bien Recuerden eso Podemos controlar El mercenario Pero el oráculo No Ahí está la diferencia Bien Muy buena habilidad Por cierto Sigamos River O River Si dice River Of Stars Bien Que es lo que hace Dice que restaura Vida A los Bueno A nuestros aliados En forma de cruz Le digo yo Como ustedes ven En la imagen ahí Si la tiramos justo al medio Cura en forma de cruz ¿Verdad? Recuerden Tanto vertical Como horizontal En forma de cruz Quiero recalcar eso Lo están viendo en la imagen Ahí actualmente Ah ok Con la cámara No lo pueden ver Esperen un segundo Que saco la cámara Esperen un momento A ver ¿Dónde está La cámara? A ver ahora A ver si ahí Se ve Bueno Ahí estamos mostrando Más o menos ¿Verdad? Cómo es Perfecto Sigamos Vamos a volver A meter la cámara Perfecto Bien Perfecto Ahora vamos a la otra habilidad Por cierto Cura bastante La verdad Yo la tenía bastante Subida a este Y cura bastante Bien Vamos al Sacker Shell Sacker Shell Bien A ver que es lo que hace A ver Dice que es como Una defensa Ultimate Defense State Un estado defensivo Algo así Bien Como que no lo pueden atacar Los ataques Como que no pueden penetrar ¿Verdad? Dale Muchas gracias Emi Bueno Dice que Bueno A ver El objetivo Dice que Va a recuperar La misma vida O algo así Y Va a ser completamente Invulnerable A ataques físicos Y Ataques mágicos Ok ¿Qué quiere decir esto? Que queda totalmente Inmune ¿Verdad? Ah Tienen razón Ok Tienen razón Bro Lo voy a mover más acá Muchísimas gracias La verdad Se lo agradezco un montón Bien Sacker Shell Lo deja invulnerable Ok Ya saben ahora Bien Muy buen mercenario Por cierto Lo recomiendo Y sirve para cualquier main Melee LD Mágico Sirve Vamos a la Chiu Hong Bien ¿Qué es Chiu Hong? Es tipo Instrumento ¿Verdad? Vamos a dejar un poquito esto Ahí está Bien Es tipo instrumento ¿Qué significa eso? Que es tipo Larga distancia ¿Verdad? Bien Nos pide ¿Cómo se dice? Dragon Soul Crystal Vamos a Items Y vamos a mostrarlo Dragon Soul Dragon Soul Ahí está Nos piden De los de De color Verde ¿Verdad? Es muy fácil De elevarla ¿Verdad? Bien Bueno Vamos a ver Las habilidades Por cierto Antes de leer las habilidades No No la recomiendo Bajo ningún concepto Ni PvP Ni PvE No la recomiendo Para ningún main Ni nada Bien Aún así Vamos a explicarla Fury of Age Immortals Dice ahí La habilidad Bueno Veamos Que es lo que hace Dice que va a reducir El poder de ataque De los De los Melee De los Melee Del enemigo ¿Ok? Si tienen que ser Melee Recuerden eso ¿Ok? Solo un equipo Va a ser afectado Por esta habilidad En batallas Regulares ¿Ok? Solo se lo podemos tirar A un equipo Si estamos por ejemplo En medio de un Quejota O una sentencia ¿Verdad? Y hay tres equipos Solo se lo podemos tirar A uno Y solo un equipo Va a ser afectado El equipo enemigo Perfecto Bueno ¿Qué más dice? A ver Solo es afectado Por habilidades En batallas Regulares Ok Esto dice que Esto puede ser aplicado A un equipo En un diferente turno Ok Solo un equipo Eso es lo que quiere decir Perfecto No me gustó la habilidad Y solamente Como se dice Recuerden que es A los guerreros De tipo melee Bueno Si el equipo Tiene No sé 5 o 6 melee Bueno Me parece bien Bien Vamos al Change of seasons Bueno Incrementa las habilidades De todos Los aliados De Yorchi Dice aquí Bueno No entendí mucho de eso Bueno Bueno A los aliados ¿Verdad? Bueno Esta habilidad Puede Solo ser utilizada Cuando Cuando tenemos Una cierta cantidad De vida perdida O algo así Ok No especifica Cuanto Por cierto Mal la traducción Por ese lado No te dice Cuanto La verdad Bien Esto se aplica Para todos los aliados Ok De nuestro equipo Cuando se usa Dice que todos los aliados Van a recuperar vida Y incrementar El crítico Ok Recuperan vida El crítico Y esto es para Todo el equipo Ok Es un buen Buffo para Todo el equipo No me interesa Este personaje Sigo Sigo y lo repito Insistiendo No lo utilicen Bajo ningún concepto Si lo van a subir Que sea solo Para expediciones En tu casa Que creo que era En tu casa Que lo podías mandar A las expediciones Pero si no No lo utilices No te la recomiendo Bye Shigai Bueno Que es tipo Cañonero Que significa Que es tipo Larga distancia Bien Ahora Que se enfoca Se enfoca en el Dexterick Verdad Dexterick Significa que va a pegar más Y en la fuerza Que es STR Verdad Que es strange Bien A pesar que acá Las estadísticas Las tienen más altas En defensa mágica Yo le subiría Eso que te acabo de decir Ahora bien Yo a este personaje Lo conozco Y no lo recomiendo Ni en PvP Ni en PvE Ni en ningún main No lo utilicen No lo suban Van a tener los orbes Gratis de invocación Que te dan 8 Y vas a poder conseguir Todos los mercs de legión Jugando Que ya te dije Más o menos Los videos Donde conseguirlos Así que si No sirve No lo subas Aún así Vamos a especificar Que es lo que pide Y que es lo que hacen Las habilidades Pide Dragon Soul Crystal Perfecto Es esta de acá La verde ¿Verdad? Bien Vamos a ver Que es lo que hacen Las habilidades Age of the sleeping dragon Bueno a ver Dice que la habilidad Incrementa el ataque físico O poder de ataque físico Y el crítico Ok Así mismo debe ser Porque no especifica A ningún mercenario Ni nada De hecho la imagen Muestra Que es solo a sí mismo ¿Verdad? Un objetivo No me especifica Si puede ser A un mercenario Así que calculo Que es solo para sí mismo ¿Verdad? Bueno Ya arrancamos mal La habilidad Pésima Sigamos A ver Hand of Fortune Bien Fortuna de mano O algo así O mano de fortuna Bueno Dice que protege a los aliados Que por lo que veo Solo en forma horizontal Por lo que veo la imagen Bueno Veamos que es lo que hace Protege a los aliados De ataques físicos Interesantes De todos los ataques físicos ¿No? Incrementando también La defensa mágica Y restaura Puntos mágicos Dice ahí ¿Ok? No está tan mala la habilidad De hecho me gustó Muy buena habilidad De hecho Ahora sí Bajo ningún concepto Subas a este personaje No lo recomiendo Ni para PP Ni para PVE Ni para LEDES Ni nada No lo subas Literalmente eso Una pérdida de recursos De tiempo Totalmente innecesario Podrías estarle viando Otro mercy Por más que lo tenga 180 al 190 Veamos al Chue Shui Bueno vamos a ver Es tipo Spear ¿Qué significa Spear? Tipo Lanza O sea que es Melee ¿Verdad? Nos pide Fenix Soul Crystal Vamos a mostrarlo Por las dudas Vamos ahí Fenix Soul Crystal Bien Son estos De los de acá De rojo ¿Verdad? Perfecto A ver el chat Es Melee Me la come Bueno gente Yo no tengo nada que ver Con los que escriben ahí Vamos a correr esto Acá un poquito más El tema que no puedo leer Mucho el chat De clan Por si me escriben A ver si lo subo un poco más Ahí está Bueno Como siempre Will quedando mal En Youtube ¿No? Bueno veamos Sigamos ¿En qué se enfoca O qué Acá que dice Acá que se enfoca Más bien en la vitalidad La defensa Y en la fuerza Ok perfecto Bueno veamos Qué es lo que hace Yo en Amazonas La tenía este personaje No es para nada malo Sí lo recomiendo Y ahora vamos a ver por qué Veamos Master Discipline Bueno Primero que nada Esta habilidad Se tira en forma Vertical Hasta tres objetivos Bueno Dice que Bueno Hace un gran daño Un gran daño Dice ahí En adición Un daño adicional A lo que estén alrededor De la cual le tiramos Esta habilidad Carne Kunish Ok Como que hace un gran daño Si no entendí mal No especifica muy bien La traducción Yo no la utilizaba Nunca esta habilidad La verdad Yo la única habilidad Que utilizaba Y por donde se enfoca Este personaje O qué es lo que lo hace Bueno Es la que vamos a explicar Ahora Bien Trongear Incrementa La resistencia A los tipos Rango Y como que Y como que Enhance A ver Vamos a ver Bien la traducción De Enhance A ver Mejorar El tema De ¿Cómo se dice? El cuerpo Yo utilizaba Más esta habilidad Esta también La utilizaba Pero Vamos a ser sinceros O sea Yo no es que la recomiende No es un mal mercenario Por estas habilidades Yo la tenía Pero Pero ¿Saben qué? Como se consigue tan fácil Los mercenarios Acá en este juego Mejor no la utilicen Quiero ser honesto La verdad Quedar como un Un ignorante Pero no como un mentiroso ¿Verdad? Lo mismo hago con los otros juegos Mejor no la utilicen Yo la tenía Yo la tenía Pero no la utilicen Porque te regalan Mucho los mercenarios De este juego Incluso tú puedes Comprarte mercenarios Así que mejor no la utilicen Así que mejor no la utilicen Bien Yo creo que más o menos Esto es todo por hoy De los mercenarios Tipo Shadow En español Sombra Así que bueno En la descripción del video Voy a dejar El indescarajuego En mis redes sociales Voy a dejar El discord oficial De este juego Voy a dejar Un grupo de whatsapp Enfocado solamente En la gente que juega De este juego De Atlántica Que pueden hablar De lo que quieran Pero bueno Es para la gente Que juega Atlántica Y mi canal de Twitch Que es donde yo Streameo todos los días Y también grabo Al mismo tiempo Y lo subo para Youtube ¿Verdad? También Cualquier comentario Como siempre Bienvenido sea Ya sea dudas Sugerencias Comentarios Todos bienvenidos Si te gusta Este tipo de contenido De paso me quieres Dar una mano Y de paso también Podés llegar a más gente A Youtube Por el tema del algoritmo De Youtube Para que podamos Traer más personas A este Atlántica Bueno Por favor dale un buen like Campanita Y suscríbete ¿Verdad? Ya te mandé Un saludo Will Y bueno Ya me estarían Ayudando un montón ¿Verdad? También los invito A ir a mi canal Lista de reproducción Atlántica Remastered Y ahí van a encontrar Como se dice El tema de todos los videos Relacionados a este juego ¿Verdad? Ya sean tutoriales Gameplay Torneos como semanal Ot y tal Bueno van a estar Todos ahí ¿Verdad? Bueno Will Quiero otro saludo Bueno le mandamos un saludo A Will Mar Montes ¿Verdad? Y bueno Y Amy Amy también Dice Chao Bueno gente Eso fue todo por hoy Espero que les guste Y recuerden que van a estar Los tres videos Si ustedes están viendo Este video Pero falta uno más Que no hayas visto Bueno simplemente Espera para mañana Que ahí va a salir El video Explicando Los de otro tipo De legión ¿Verdad? Que si o si Voy a traer en videos Separados Los de Shadow Los de Diabolic Y los de Shaolin ¿Verdad? Y intentando explicar Todo lo que podemos ¿Verdad? Perfecto Nos vemos Les mando un abrazo enorme Bye bye